Edgar Landívar. Hola. Bueno, muchas gracias por la concurrencia y por la amable presentación que tuve. Antes de iniciar, quisiera acotar algo sobre el comentario que hizo Ana María cuando decía no sabemos cómo salirnos del software privativo. Entonces, bueno, la respuesta que se me ocurre es saliéndose. Porque mientras pasa más tiempo de no salirse, el software privativo encuentra las maneras de atarlo a uno, a un esquema de licenciamiento que obviamente a quien le conviene es al software privativo. Entonces, el tiempo es vital. La decisión, mientras más pronto, mejor. Un caso típico es, bueno, no quería nombrar marcas, pero toda la educación que Microsoft da en universidades es romper la inercia para futuras generaciones para que estén capacitadas para usar esa herramienta. Tampoco quiero, esta es la última marca que nombraré. Cisco hace lo mismo en universidades, dando entrenamiento, inclusive poniéndolo en la malla curricular, lo que no creo que esté bien. O sea, deberíamos conversar o capacitar en torno a temas conceptuales en la universidad. Pero no decirle usa Photoshop, usa el roteador Cisco tal, usa, etcétera. Sino más bien usa este concepto. Una VPN significa esto y lo puedes implementar con muchas marcas. Pero bueno, por ese tipo de razones, yo creo que salirnos, por decirlo de algún modo, del uso del software privativo es imperativo. Y es una labor que debería analizarse no a largo plazo, sino desde ya. Bueno, es un poco para tomar el tema anterior. También mil disculpas por no traer diapositivas. A medida que fui viendo las dos exposiciones anteriores, creo que voy a preferir improvisar un poco y explayarme en los temas que escuché, que me parecen muy interesantes. Y voy a comenzar con lo de soberanía tecnológica. Bueno, hay algunas ideas ahí. Pero creo que la más importante es ver alrededor. Si yo miro la tecnología a mi alrededor y veo esa cámara con la que nos están filmando, o esa que está arriba, o la antenita que está arriba, o el micrófono que yo uso que dice Bosch, que obviamente es una marca alemana, o la computadora que tengo, una Lenovo, y etcétera, nos damos cuenta que la participación de la tecnología ecuatoriana en general, desde que vamos a comprar un televisor LCD o un equipo de sonido Sony, es prácticamente nula. No sé si nos hemos acostumbrado ya a ese consumismo que de alguna manera es cómodo, desde el punto de vista económico, estas fábricas construyen por millares y consiguen precios muy asequibles. Pero más allá de eso, está el hecho de perder control sobre la tecnología. Yo no sé lo que esa cámara Sony traiga por dentro. Bueno, ayer me pasó algo curioso, que quise escanear en un escáner HP, que también valga la pena, no es hecho en Ecuador. Un billete de 20 dólares por hacer un experimento, y no me dejó. ¿Cómo yo controlo? Obviamente por cuestión falsificación de billetes, o como se quiera ver. A lo mejor es una buena característica. Pero, ¿cómo controlo que pase eso o no? No tengo manera de ingerir sobre lo que viene dentro de ese producto. Y eso precisamente es lo que pasa con todo este huracán que se ha desatado con las revelaciones de Snowden, en torno a que productos que no producimos aquí, contienen código que el gobierno de los Estados Unidos sí conoce. Entonces, ¿qué quiere decir eso en lenguaje popular? Que el email que a lo mejor alguno de ustedes le envió a la novia, y que era secreto, o el número de cédula que, o número de cuenta de banco que yo le envié a un amigo, que es secreto, o a lo mejor alguna infidencia que no quería que nadie se entere. Todo eso puede haber sido ya compartido a alguna entidad de investigación en otro lugar. Y no es que es un cuento de estos que vemos en el Internet como algo muy improbable o muy imposible, o que sucede solo en las películas. Ha sido aceptado ya por Microsoft, por Skype, por algunas firmas muy importantes. Lo que quiere decir que si yo hablo con Skype, a través de Skype, con alguien, es probable que mi conversación ya no la sepa solo yo y ese alguien, sino también algún organismo internacional. Hace poco hubo un suceso que determinaron que había una alta probabilidad de que ocurra un ataque terrorista de Al-Qaeda. Cuando el gobierno norteamericano se le preguntó que cómo sabía, él dijo, bueno, simplemente estábamos espiando los computadores de ellos. Es decir, estaban viendo mails, estaban viendo información privada, y debido a la coyuntura o al problema que el terrorismo significa, trataron de justificar, bueno, si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos estado listos para un posible ataque terrorista. Más allá de la parte moral de la privacidad y de si yo quiero revelar mis datos o no, está esta tecnología que el usuario final no la conoce. Y que nunca se nos consultó. Y eso es lo peligroso. Entonces, dentro del tema de soberanía, creo que también hay mucho de tener control. O sea, si nosotros como nación tenemos control sobre las cosas que producimos, obviamente podríamos decidir qué software va dentro de cada aparato y de alguna manera ser independiente de nuestros proveedores. Actualmente nuestros proveedores son Samsung, yo qué sé, Sony, Cisco, etc. Yo puedo lanzar un concurso público, una licitación, comprar equipo Sony, etc. Pero yo no le puedo decir a Sony, ¿sabes qué? Cámbiame el firmware o el software este que va quemadito en tu dispositivo de red. Porque yo quiero. Normalmente la respuesta es no. Y cuando la respuesta es sí, me dicen, ¿qué quieres que cambie? Porque no te voy a dar el código. Tú me dices qué quieres que cambie y yo lo cambio. En conclusión, el hecho de no tener el código en nuestro poder nos quita mucho control y en conclusión no nos permite ser soberanos tecnológicamente. Otro punto que tiene que ver con soberanía tecnológica es no solo a lo mejor tener control sobre el software que estas empresas meten en sus dispositivos, sino también tener control sobre el hardware que estas personas fabrican y por otro lado tratar de incentivar la construcción de tecnología nacional o local adaptada a nuestros intereses muy particulares. Yo puedo comprar un dispositivo extranjero que a lo mejor me está midiendo en pulgadas cuando sabemos que la medida oficial aquí son los metros. Pero si uno va a la calle, uno encuentra dispositivos que miden en cualquier cosa también. no solo en la medida local o la medida que el gobierno adoptó hace mucho tiempo como estándar. Por decirlo de alguna manera, hasta ahora nuestro día a día ha sido adaptarnos más bien a lo que los demás venden que tratar de sacar soluciones locales que se adapten a lo que el Ecuador necesita. Entonces, bueno, soberanía tecnológica para mí significa muchas cosas. Y para todas estas cosas creo que necesitamos mucho apoyo de gobierno en investigación, hacer investigación tecnológica, investigación científica local, educación. Voy a repetir un poquito el tema, pero no es del todo sano que un alumno de universidad curse su carrera universitaria usando herramientas privativas. Solo porque la universidad X hizo un convenio con, yo que sé, Microsoft y Microsoft le regaló N licencias y entonces la universidad se ve obligada a abrir una materia donde usan solo Microsoft o donde usan solo Cisco. No estoy en contra de Cisco o Microsoft, no estoy en contra de, a lo mejor de este tipo de metodología o de forma de trabajar que hemos empleado ya desde hace algunos años. En mi caso particular, nosotros desarrollamos desde hace algunos años un software de comunicaciones unificadas muy premiado en el mundo, por suerte, ha tenido mucha acogida. Año a año organizamos un evento a nivel mundial. El año pasado estuvimos en Madrid, este año vamos a estar en Colombia. Lo usan gobiernos de muchos países del mundo, recientemente gobierno de Paraguay. No me quejo también, aquí en Ecuador hemos implementado muchos ministerios, presidencia, etc. Ha sido de alguna manera un espaldarazo. Pero si estamos usándolo en otros lados, como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, creo que sería bueno comenzar a voltear la mirada. Si yo doy un curso de Microsoft o Cisco en la universidad, bueno, voy a voltear al otro lado y voy a ver si comienzo también a enseñar tecnología nacional. Eso es solo un pensamiento. Porque el Ecuador, el ecuatoriano, incluso gobierno, aunque suene feo, es un simple usuario de software. Así tal cual. Excepto una iniciativa muy loable llamada Kipus, donde se desarrolló toda una plataforma de comunicación aquí en gobierno, de software libre, es decir, donde se tiene total control del código, a excepción de ese proyecto muy valioso, para lo demás somos simples usuarios, no somos desarrolladores de tecnología. Y eso es lo que nos debería llevar a reflexionar. Pese a que en las noticias oigo muchas cosas interesantes de que en la universidad se está haciendo A o B, todavía no veo en la calle que la realidad cambie. Todavía no veo que yo pueda ir a un almacén y comprar mucha tecnología ecuatoriana. Y yo sé que eso no es una cosa de la noche a la mañana. Van a pasar años, pero lo importante y que quisiera dejar como mensaje en este tema es el proceso. Países del primer mundo no lo hicieron de la noche a la mañana. El proceso que comienza con la educación es muy importante y creo que por eso recalco el tema de qué es lo que se está enseñando en tecnología actualmente en nuestras universidades. Creo que de algún modo debemos volcar a ver la tecnología nacional. A partir de allí, mi opinión muy personal es que la tecnología nacional, bueno, no podemos montar aquí mañana una planta que haga chips. Cuesta mucho dinero. Cuesta miles de millones de dólares. Pero hay algo que nos permite desarrollar tecnología muy rápidamente. Pero muy rápidamente. Y eso se llama software libre. En el caso particular de nuestra empresa tenemos más de 12 años como empresa, pero tenemos solo desde el 2006 lanzando el producto Elastics que a la actualidad llevamos más de 2 millones de descargas en el mundo y instalaciones en la mayoría de países. No es un proceso largo. Es un proceso a corto plazo. Pero, ¿cuál fue la clave? La clave fue tener acceso a innovación casi con un costo cero. Bueno, nunca es cero, no. Pero con un costo muy bajo. Es decir, nosotros podemos o pudimos tomar software de otras compañías, ver el código fuente y en base a ese código fuente basar nuestro producto. Nuestro producto está basado en más de 400 paquetes de software desarrollados por otras empresas. Nosotros podemos usarlos gracias a una particularidad y es la licencia con que esas personas lanzaron ese producto. Y es una licencia libre que nos permite copiar, mejorar, modificar, usar ese software. Entonces, mi reflexión un poco es ok, se habla mucho de soberanía tecnológica, se habla mucho ahora de cómo implementar seguridad y con las cosas que han pasado con el espionaje, etc. Pero no nos podemos quedar solo en la retórica. Habrá que buscar alguna manera práctica de comenzar. Y yo creo, sinceramente, que la manera práctica es hacerlo con software libre. No sé si mi caso es el mismo caso de Sential, que nos acompaña aquí una empresa española muy importante que también hace software libre. Pero sin duda, el tiempo de concepción de un producto hasta que esté en el mercado, o lo que le llaman time to market, para mí entender es mucho más corto si yo inicio con el software libre a que si yo inicio de la manera tradicional de contratar o comprar herramientas privativas para desarrollar mi producto, tener que pagarle licencias a un fulano solo porque yo estoy usando una tecnología que él ya patentó previamente. Usar software libre nos da una manera de que, inclusive, en la que cualquier persona con capacidad se pueda lanzar al ruedo a emplear la segunda parte de la ecuación, que es la creatividad. El ecuatoriano es muy creativo, pero de la idea a la práctica hay un problema donde la mayoría se cae. Dice, bueno, yo soy muy creativo y quiero, no sé, mañana fabricar este producto. Pero cuando él se da cuenta que tiene que adquirir máquinas que valen miles de miles de dólares y tiene que adquirir software que vale miles de miles de dólares, normalmente se desinfla. La oportunidad del software libre es conseguirlo sin costos de licenciamiento. La clave está en la capacitación que nosotros le podamos emplear. En vez de pagar licencias que valen miles de dólares, mejor capacito a mi gente para que mi gente esté en un nivel de conocimiento lo más alto posible y de esa manera comenzó a desarrollar mi producto. Bueno, es un pensamiento en lo que tiene que ver con soberanía tecnológica. Pasándome un poquito al tema de seguridad que vi que era otro tema caliente. Más que nada por lo que ha pasado aquí con el caso Snowden y no solo con el caso Snowden, no sé si se recuerden, no sé si fue en el 2008, 2009, no vine con eso preparado, se me ocurrió escuchando un poco las charlas anteriores y el video que mostró Quiliro, pero hace poco hubo un escándalo de escuchas telefónicas a la presidencia de la república, no sé si se acuerdan, donde se insinuó que se debió a una especie de entre comillas represalia por lo que sucedió en Angostura y que comenzaron a espionar las llamadas telefónicas de Correa del presidente. Bueno, eso es un caso que yo me acuerdo. Luego vino lo de Snowden y mi conclusión es ¿por qué no se detectó a tiempo? ¿O por qué cualquiera es capaz de venir, conectar un cable a un cajentín telefónico y escuchar las llamadas del presidente? Eso es grave en cualquier parte del mundo. con el software libre y no solo con el software libre ya les voy a contar con una combinación de tecnologías yo podría estar mucho más seguro casi 100% seguro de que eso no ocurrirá. El software libre nos da una ventaja interesante y es que yo puedo escarbar en el código porque el código está disponible y auditarlo. Si yo tengo un equipo de comunicaciones de misión crítica instalado aquí en la asamblea o instalado en una entidad del ejército donde todo tiene que manejarse confidencialmente o en presidencia de la república yo no debería pasar las comunicaciones de una manera tan a la ligera yo debería al menos encriptarlas para que si alguien poncha como se dice comúnmente el cable no pueda entender absolutamente nada. esa tecnología unida a la posibilidad de auditar el código fuente del sistema que usemos yo creo que es la solución completa para evitar todo este tipo de espionaje de que salga mañana un un comunicado de prensa de algún hacker que se le ocurrió hackear la central del presidente o de alguna camioneta como esta que estaba estacionada por el canal de LED ponchando cables telefónicos y enviando toda la comunicación confidencial a quien sabe quién yo creo que esa es una solución pero esa solución involucra el acceso al código fuente de la aplicación yo no sé hasta qué punto una central cerrada como les decía al principio tenga algún código secreto para enviar información a otro gobierno y lo importante del asunto o lo grave del asunto es que según las declaraciones de Snowden que se puede tomar en serio o no se puede tomar en serio desde el punto de vista de las declaraciones de Snowden las grandes empresas de software ya lo hacen en una charla yo pregunté por favor levanten la mano los que usan Windows levantaron todos así que no lo voy a repetir ahora pero supongo que la mayoría de ustedes usan Windows Microsoft fue una de las empresas que aceptó que intercambien información personal de sus usuarios de cualquiera de ustedes no estoy hablando de gobierno de cualquiera de ustedes que use Windows el correo para la novia el correo con mis datos de banco todo eso es vulnerable ahora no solo eso empresas como Skype como Google también manifestaron que en efecto proveen información que nosotros nosotros creíamos privada a la NSA que es una organización gubernamental de los Estados Unidos entonces el problema de seguridad es más grave de lo que nosotros nos imaginamos como usuarios a lo mejor estamos un poco tranquilos porque decimos bueno a quien le interesa el correo que le envía a mi novia y era nadie pero hay ambientes de trabajo donde la confidencialidad ya es más importante y creo que el más alto puede ser el gobierno y es nuestro gobierno entonces bueno ese es el segundo tema que noté que era importante al menos sacarlo a colación aquí para destacar la importancia de dejar de usar sistemas privativos donde nosotros no podemos tener acceso al código eso es muy importante porque no sabemos lo que hay dentro de esa caja negra que compramos nosotros como usuarios ya estamos mentalizados a ok compramos la caja negra que puede ser una cámara para monitorear mi casa cuando yo no estoy y si funciona y veo la imagen de la camarita y a buena resolución eso para mí basta pero en otros ámbitos como el ámbito militar el ámbito gubernamental inclusive algunos usuarios que que han sido espiados yo creo que es muy muy importante tener en cuenta lo que estamos haciendo cuando compramos software privativo bueno eso con respecto a ese segundo tema no el problema es la pérdida de control una vez que compro el aparato el aparato ya hace su trabajo sin consultarme nada el control ya no lo tengo yo lo tiene el manufacturador ese es el principal inconveniente bueno para no robarme mucho tiempo les hablo de dos cosas muy breves la una es el astis que es un proyecto que iniciamos en 2006 se volvió realmente muy popular tuvimos millones de descargas hemos instalado en países desde yo que sé Madagascar Zambia bueno hasta Estados Unidos Inglaterra etcétera el software se volvió muy interesante porque proveemos características que otros otras soluciones cerradas proveen el detalle es que nosotros las comercializamos a la mitad del precio entonces como que no nos quieren mucho las empresas que llevan años en el sector no nos quieren tanto que hubo una suerte de de remesón en el mercado y desgraciadamente algunas de las empresas privativas tradicionales dejaron de existir ese fue el caso por ejemplo de Nortel que tuvo que quebrar y ese es el caso en el que se encuentran algunas otras empresas con problemas económicos por suerte también y para orgullo nacional aunque en ecuador como como dice el dicho nadie es profeta en su tierra no nos conocen mucho a nivel extranjero hemos cosechado decenas de premios internacionales como mejor software mejor solución el último evento ahora en 2013 en una feria importante que se llama IT Expo en Miami cosechamos otro precio de otro premio de mejor producto del show 2013 eso nos llena de orgullo de alguna manera no es nuestra labor ahora promocionar el producto así que no no voy a mostrarles nada de de publicidad ni ni diapositivas con modelos ni nada pero simplemente decirles que es un ejemplo de que si se puede desarrollar tecnología nacional y si se puede desarrollar tecnología que compita en calidad con tecnología de grandes marcas a nivel internacional nosotros no hemos incursionado aquí en gobierno tenemos algunas entidades de gobierno ya usando nuestra solución solo por precios hemos también incursionado por calidad cuando uno compara las características de la central A privativa con las características de la central telefónica B hecha en Ecuador totalmente abierta ahí es donde nosotros tenemos una ventaja el software que nosotros hacemos es software libre así que a lo mejor se preguntan bueno y este fulano como gana plata alrededor del software libre nosotros tenemos todo un ecosistema de negocio pero el software sigue siendo libre es decir cualquiera se lo puede descargar y usarlo en su casa si una empresa no tiene los recursos para comprarlo lo puede usar sin pedirnos permiso por decirlo de alguna manera instalarlo en un computador que bien le venga o que él tiene y comenzar a tener su conmutador con el menor costo posible el hecho de darles esa herramienta a esas empresas las hace más productivas porque tienen herramientas que antes les hubieran costado mucho dinero miles de dólares tienen un IBR que es la maquinita esta que contesta cuando yo llamo a un banco y dice bienvenido ingresa su código de usuario y cheque su balance de banco puede transferir llamadas si yo no estoy en la oficina la central me encuentra si yo estoy en mi casa me llama mi casa mi celular hay muchas cosas que se pueden hacer videoconferencia etcétera todo eso ya está al alcance de la pyme no solo de la gran empresa la gran empresa obviamente invierte mucho más pero la pyme puede invertir cero entonces no solo se trata de un modelo de negocios exitoso se trata también de una labor social de aceitar un poco este acceso que las empresas pequeñas tienen a la tecnología porque las empresas pequeñas pudieran ser mucho más productivas si tienen acceso a tecnología barata y esa es la parte social nuestra ok darles acceso a tecnología barata si tú quieres una empresa grande tiene mucho dinero etcétera tiene la capacidad de comprarse un equipo redundante de estos que nunca se caen que tienen doble fuente de poder doble main doble procesador etcétera ok ahí sí págalo pero si tú eres una empresa chiquitita que recién comienza y yo le voy a meter un equipo caro no tiene sentido para su flujo bueno esa es la parte un poco social que tiene que ver con el software libre software libre no sólo es una suerte de compartir y usar libremente también tiene una cosa muy interesante cuando ya hablamos de incentivar al aparato productivo y esto se ve reflejado en ahorro ustedes pueden buscar en internet muchos casos en españa sé que hay algunos donde gobiernos locales llámense acá municipios han ahorrado mucho dinero cuando le han dicho a microsoft microsoft espérate un ratito voy a evaluar otra alternativa y te aviso y a la final esa alternativa termina siendo costo efectiva muy conveniente el problema que hay es la inercia en capacitación que tiene microsoft la gente dice uy pero esa plataforma nueva yo no sé nada porque la universidad no me enseñaron nada entonces microsoft me estuvo enseñando eso toda la carrera y yo ya soy ingeniero certificado microsoft cómo hago para cambiarme lo tuyo esa inercia que tiene microsoft es muy peligrosa bueno no quiero hablar mal de microsoft siempre a veces se levanta alguien de microsoft y luego al final me tira flores pero estoy diciendo lo que pasa en la universidad no necesariamente con microsoft puede ser cualquier marca yo creo que en la universidad no deberíamos enseñar marcas deberíamos enseñar conceptos y se puede enseñar cómo usar windows pero si hay alternativas nos beneficia a todos tarde o temprano bueno y lo último para no quitar mucho tiempo y dejar más tiempo a lo mejor para las preguntas es el último proyecto en que estamos inmersos se llama ASIRI ASIRI significa sonrisa en quicho es un proyecto de hardware abierto hecho aquí en ecuador o bueno no está hecho en ecuador está hecho en china pero el diseño es ecuatoriano totalmente lo hemos hecho acá todavía no hay fábricas aquí locales donde nosotros podamos fabricar el board completo pero la idea es llegar con una tarjeta madre un mainboard para un computador con memoria incluida procesador incluido periféricos incluidos un computador ya listo para usar en 45 dólares ese es un proyecto muy social es decir no tenemos un margen de ganancia ahí realmente a lo mejor luego primero vamos a ver qué sucede la idea es que la gente contribuya eso es lo bueno del hardware libre que nuestros planos de diseño del equipo están disponibles en el web cualquiera puede descargarlos y decirles mira aquí te olvidaste un componente y esto te va a ocasionar problemas de calentamiento en el hardware y corrígelo eso es lo bueno de la comunidad entonces la idea nuestra es comenzar con un proyecto que pretendemos que sea una manera de llegar con un dispositivo económico a gente de bajos recursos que necesita o que no tiene acceso alguno a la tecnología y que cuando sale al mundo a veces y emigra realmente está en cero y se topa con una gran traba para su progreso personal y desde ese punto al estar listo para competir en otro país lamentablemente termina relegado a labores donde la paga es muy bueno suena feo decir inmiserable pero muy baja entonces es un proyecto donde queremos llegar a lo mejor a las escuelas o en general a la gente que quiere experimentar con o unirse a una comunidad de experimentación con hardware diseñado acá ese proyecto está listo esperamos que salga ya en estos días nada más y esperamos también contribuir con una con un componente social en todo esto toda esta filosofía de la empresa nuestra cuyo eslogan es innovación en código abierto y precisamente eso es lo que pretendemos no somos una empresa también que no estemos pensando en hacer utilidades a final de año eso siempre es importante para seguir comiendo y seguir pagando la nómina pero creo que la parte social del software libre que es lo que nosotros usamos es lo que hace que se diferencie de otras alternativas como el software privativo bueno y resumiendo un poco ya para terminar en lo que es soberanía tecnológica y seguridad que eran los temas principales aquí yo si veo el software libre como una solución no a largo plazo con el software libre tenemos ya herramientas incluso que van a la vanguardia de otras comerciales que ya las podemos comenzar a usar desde mañana hay muchísimas el hecho de por ejemplo que el servidor web más usado en el mundo sea libre y así es se lo puede consultar en el web hay un sitio que hace estadísticas de eso se llama netcraft es por algo no es porque tiene características que otras soluciones cerradas no las tienen lamentablemente no se conoce mucho pero las estadísticas están ahí las empresas bueno las más grandes a nivel mundial que ahora son Google Apple Google usa sistemas abiertos en toda su plataforma de servidores es un buen caso de éxito incluso el propio Apple su nuevo sistema operativo Mac OS salió de una alternativa trabajada por ellos llamada Darwin de la cual podemos tener acceso a su código y luego de una alternativa anterior llamada Berkeley o Princeton System y yo firmemente creo que a diferencia de algunos años hace más de 15 años donde nosotros íbamos a un cliente y le decíamos no usa Linux y nos decían que es eso y nos terminaban abriendo la puerta para que nos vayamos la realidad actual es muy diferente ahora el argumento de Linux o cualquier plataforma abierta es inestable o tiene muchos bugs que no se corrigen no tiene una comunidad muy grande detrás ya realmente no son un argumento más para mí ya no tienen credibilidad porque está Google yo le puedo consultar a Google en un par de minutos cuál es la verdad de lo que pasa qué empresas usan software libre y con éxito y cuánto dinero se ahorraron no es cosa de venir ahora yo a presentar aquí un caso de éxito porque ya es de tan fácil acceso que seguramente ustedes pueden hacerlo desde sus casas y bueno se me acabó un poco el papelito que escribí así que voy a preferir terminar la charla y dejarle un poco más de espacio a las preguntas que ustedes puedan tener muchísimas gracias gracias Gracias.